Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino Son charruas nuestros corazones Victoria seguida de Central Córdoba a la Madrid 3 a 0, a Muñiz 3 a 2, a Mercedes 1 a 0 Y a Porto Nuevo 2 a 0, Lugano en cambio viene de igualar con Mercedes 0 a 0 Muy bien, el señor Nicolás Tarquini en vestuario, o en el terreno de juego mejor dicho En Soperusotti es nuestro televisado y a partir de ahora señores Ustedes disfrutan del relato de Claudio Borsolino, el equipo Gol a Gol El 10 de octubre cumplimos 25 años, tiramos la consola por la ventana, que miércoles Y va a comentar por ascenso audiovisual en el equipo Gol a Gol, el señor Gabriel Orellano Parado frente a la pelota, Alexandro Fernández a su lado El gitano Martín Mustachi en el Gavino Sosa Va a arrancar el partido, va a mover Central Córdoba, movió nomás, arrancó el juego El balón pasa por Atardo, que sale jugándose atrás con Pancho Duré La tiene Duré, la juega más atrás ahora para que vaya Killer Ahí sale el viejo caudillo, charrúa, la tiene Killer Abre a la derecha, viene nuevamente para Pancho Y va Duré, cruza, mitad de campo, toca hacia adelante Buscándolo al gitano Mustachi, era Alexandro Fernández, perdón El rebote le queda otra vez a Alex, arranca el 9, juega a la derecha Y viene para Atardo, se viene el habilidoso, tiene un caño dentro del área, cayó Pedía penal, no pasa nada, sale el arquero Villalba, se queda con ella Va a reponer para el conjunto Naranja, 0 a 0, primeros instantes Gana bien Duré, arranza Duré por la derecha, vuelve a enganchar y pasó Y sigue Duré, y puede tocar a la derecha para que vaya Atardo, profundo El pase para Atardo, viene Atardo, llega hasta el fondo, mete al centro ¡Oh! No llegó Príncipe, no llegó Fernández Y tiene que rechazar violentamente Facundo Elorga, insiste Córdoba con Senra, va el zurdo, juega a la izquierda y viene para Mustachi Tira la bicicleta, pasó, llegó hasta el fondo, puede meter al centro de zurdo ¡Príncipe! ¡Y cerquita! Cerquita del caño derecho de Villalba que volaba, pero no iba a llegar Lo tuvo otra vez Córdoba, incisivo, el charrúa hambriento, el de Tablada Se ha salvado Lugano, lo tuvo otra vez Córdoba, Gaby Bueno, lo de Córdoba, conocido, 4... hasta 4-5-1, le diría Ahí va el charrúa, dale Va Córdoba con Atardo, se mete adentro del área, le puede pegar Vuelve a enganchar, llega hasta el fondo, mete el centro por abajo ¡Entraba Mustachi! ¡No puede darle! El Alexandro Fernández se la llevó por delante Y viene para rechazar en el fondo Galván Pobane con todo Galván, se la lleva nomás el capitán de Lugano Abre para la derecha para que vaya Juan Ferreira a la juega En evolución para Galván, pero se va muy larga por el costado Es lateral, charrúa desde la izquierda Así que atentos, estaremos desde las 2 y media de la tarde Para Juventud Unida y Central Córdoba Será parte de la fecha 21 de la 6, ahí va Córdoba Va Córdoba con Duré, sorprendió el charrúa, la tiene Duré ¡Metón, centro! ¡No llegó Príncipe y el arquero Villalba! ¡El arquero Villalba parado en el primer palo, se quedó con la pelota! ¡Centro envenenado de Pancho Duré desde la derecha! Por esto, Gaby, por esto no llegó Príncipe a convertir el primero La tiene Villalba y repone Ahí Pereira para hacer el saque de costado Ahí viene el lateral de Pereira, la mete adentro del área Buscaba Rossi, gana primero Madero Rebota, le queda Lucas González que la saca hacia atrás con Maidana La tiene Maidana, se acomoda para pegarle Le dio totalmente desviado, 2 metros ancho por el caño derecho de Colombo Que controlaba absolutamente todo Ahí saque de meta de Central Córdoba Son los saltos del equipo charrúa Desde la izquierda y levantando ambos brazos Le va a pegar el gitano Mustachi Y viene el centro de Mustachi cerradito ¡Oh, peinar casi! Ya se alcanza a peinar Nacho Bollino La pelota rozó en un hombre de Lugano Dice el árbitro ¿Será nuevo tiro de esquina? No, no, es saque de meta Saque de meta, dice Pafundi No pegó en nadie No, le pudo dar de lleno Bollino Si no gritábamos el primero Es saque de meta de Lugano De Panchito Duré, mirá, acá lo tenés, acá Acá la tiene precisamente Duré La puede dejar en el medio para Madero Sigue Duré, la juega por bajo Muy buena para que vaya Mustachi, Mustachi La pone para Príncipe Le dio de primero Se apuró Príncipe Se apuró Agustín Al lado lo tenía Alexandro Fernández Le dio de zurda De primero Algo mordido Buena respuesta De la arquera Nahuel Villalba Otra vez Llegó Córdoba Otra vez Lo tuvo el charrúa, Gaby Del este Donde Podés encontrar La yerba Los mates Ahí va Lugano Dale Va Lugano con González López La pone para el bicho Roche Le pegó Roche Apareció con lo justo Bollino Y después en retroceso Mario Senra Bollino tapó lo que era El primero de Lugano Sorprendió el bicho A Roche Que solo que entró al área Buena recuperación Del capitán Charrua Después Senra La tiró al córner Tiro de esquina de Lugano Por el círculo central En cara Patricio Madero Va a Pato Madero Jugando a la derecha Nuevamente con Gonzalo Atardo Adelante la pide Madero Nuevamente sigue Atardo Atardo y la bocha Atrás jugando para Pancho Duré puede meter el centro Sigue Duré Mete el centro Falló el cabezazo Fernández Le queda a Príncipe Apareció Senra Y afuera Afuera después Desde el bien El defensor La pelota se va por el fondo Al córner Reventó la parte exterior De la red Otra vez lo tuvo El Charrua por Senra Ahora desde la izquierda Hay tiro de esquina De central Córdoba Y sí que llegó A semifinales De la Libertadores Le va a pegar Lucas González Viene al centro De González Que es solo Que entró el hombre De Lugano Para meterla en el medio El rebote Le queda a Maidana Le pegó Pegó en su compañero Se ha salvado Córdoba Nuevo rebote Nuevo disparo Y ahora sale Desde el fondo El Charrua Lo tuvo Lugano Recién Gaby Casi de casualidad No llegó a impactar Un rebote Un rebote Un rebote Mano 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 Con la mano Dice Pafundi Con la mano Dice Pafundi Que le empujaba Agustín Príncipe Se levantó Los hombres La experiencia Pensando En que Lugano Es una buena prueba Para este Central Córdoba Que ha pasado Por todos los temporales Tramo final De la tarde Aquí en el Camino Sosa Se viene el complemento La ilusión De Central Córdoba El aguante De Lugano En un buen primer tiempo Que hemos tenido Al cual solamente Le ha faltado Del gol Por ascenso audiovisual Ha sido el comentario Intermedio Del señor Gabriel Orellano Arrancó el segundo tiempo Movió Lugano Pero la pelota Ya la tiene Central Córdoba Con Alexandro Fernández Hubo un cambio en Lugano Ellos vamos a estar Presentando la modificación Nomás para Simón Sierra De primera jugando Cortito para que vaya Atardo Y viene Atardo Con la pelota A la derecha La tiene a Duré Sigue Atardo Atardo viene Ahora sí para Pancho Y la recibe Duré Duré Y la pelota Este juega hacia atrás Para quitar a Mustachi La tiene Martín Puede meter el pelotazo Para Príncipe Está habilitado Príncipe La tiene Príncipe Lo que comió Lo que devoró Príncipe No se puede creer Lo que devoró Príncipe No se puede creer Estaba en offside Me parece que no le vi Levantar el banderín Al árbitro No, no Pero estaba Me parece que estaba En posición adelantada De igual manera Qué raro Como viene Príncipe Con lo afilado Que viene Príncipe Bueno Con lo afilado Que estaba Príncipe O que viene Príncipe Que la tire Donde la tiró La verdad Resulta muy extraño Pensé que la iba a meter Allá abajo Hizo bien en terminar La jugada No le dio A lo mejor Con el convencimiento De estar habilitado Ahí confirma La salida Del arquero Que estaba habilitado La variante La variante Ferreira Y Ferreira Meta el centro Y Mael Ortiz Revienta la humanidad De Mario Senra Que después rechaza Violento pelotazo Que viene bajándola Muy bien Ahora Piccinini Tocando para que vaya Atardo En cara Gonzalo Atardo se viene Atardo solo Atardo la pone profunda Arriba para que vaya Príncipe habilitado La tiene Agustín Ese primero Príncipe gol Príncipe gol Príncipe gol 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 De Central Córdoba De Agustín Príncipe Más que Príncipe Es el rey del gol Entablada Agustín Príncipe Picó al vacío Para tomar El excelente pelotazo De Piccinini Entró solo Adentro del área Gambeteó al arquero Tirándose a su izquierda Y definió por arriba Agustín Príncipe El rey del gol De Córdoba Para Charrua Uno Lugano cero Que golazo Que golazo De Agustín Príncipe Fantástica La forma De parar La pelota La manera De colocar El cuerpo Para ganar La embestida Del órgano Número 2 De Lugano Y una definición Como dijo Claudio Por encima De la posición Pero además De la estirada Del arquero Son dos problemas Que tenía que sortear Agustín Príncipe Para ahora Para ser el único goleador Sale Colombo Pelotazo violento Terreno contrario Rechaza Gana Córdoba Tiro libre Tiro libre Tiro libre para Córdoba Acomoda Atardo Me parece que no se la saca nadie Después me despertaba De la siesta Por eso Lo que decía recién Bueno Atardo ya convirtió De tiro libre Contra Contra Esportivo Barraca Si no me equivoco Convertió en un gol De tiro libre Muy recostado Sobre el caño Izquierdo Del arquero Villalba Le pega Atardo Rebotó en la barrera Y a las manos De Villalba Lo tiene Mael Ortiz Mete el pelotazo Adentro del área Cortó bien Gonzalo Gómez Y pica Pichinini Y viene para Joel Y corre Pichinini Por el otro lado Viene Agustín Fernández Y por detrás Le va a pegar Lalo Pérez Sigue Pichinini Solo está Tardo Por el sector izquierdo Viene para Lalo Pérez La puede poner Adentro del área Para Pichinini Viene para Pichinini Y no llegó a pegarle No llegó a pegarle Pichinini En el segundo De Central Córdoba La robó Madero Le queda Patricio Madero Se mete al área Le pegó Madero Mordido Mordido El remate de Mardero La corre por el otro lado Atardo La aguanta por la izquierda Gonzalo Atardo Casi 49 de 51 Ahí va Gonzalo Atardo La tiene peal Ladito el banderín del córner Va a provocar el tiro De esquina Marca Damián Gómez Pegó en Atardo Para mí Sí señor Pegó en Gonzalo Atardo El balón se va afuera Ahí saque de meta Que favorece a Lugano Gira Agustín Príncipe Entró muy bien Pichinini Hubo buenos ratos En el primer tiempo De Gitano Mustachi Algunos pases Algunos buenos tiros de esquina Se va el partido Me quedo con Príncipe También con Atardo Qué tanto lío Pero con el equipo también Va Ismael Ortiz Cayó otra pelota Dentro del área La lleva Ismael Ortiz Lo marcan entre dos Pegón Zenra y balón Se pierde por línea final Hay tiro de esquina Hay tiro de esquina Para Lugano Que se va a jugar la vida En este centro Nico Correcto Me parece que es la última Dale esta Dale esta Decía el técnico Jorge Benítez Antes fueron amonestados Los dos once Madero y González Por la discusión previa Ismael Ortiz Ha hecho todo bien También Desde que entró En Lugano Ahí le pega precisamente Ortiz Viene del centro Alcanzó a rechazar Bollino Y la corre Gonzalo Gómez Por la derecha La tira Terreno contrario Corre Bollino Habilitado Y viene también Por esa pelota en cara Ahora se la lleva Pichinini La tiene Pichinini Tocó para Bollino Ese segundo Lo tiene Nacho 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 Una corrida tremenda Manual del contragolpe Centro mal tirado Es contra Y posibilidad de gol Decía siempre El doctor Bilardo Y vaya si fue Corrida memorable De Pichinini Que no fue egoísta Que lo vio entrar solo Como una tromba Como una locomotora A Bollino Por el sector derecho Como una tromba Y Pichinini La tocó a Bollino Que le hundió Al arquero Y definió De derecha suave En 50 minutos Cuando se moría El partido Cuando Córdoba Cuando Córdoba Tiritaba de miedo Por un centro A su área Apareció Bollino Para bajarle La persiana Al partido Bollino 50 de complemento Para Córdoba Dos Lugano Cero Acaba de terminar El partido Que barbaridad No Todo nació En una formidable Manera de salir De Gonzalo Gómez Que no decidió Meter el sablazo Largo Para que después Nahuel Villalba El arquero De Lugano Puede responder Fue un pase Una vivada Del buen Mediocampista De Central Córdoba Para que Pichinini Como en la previa Del primer gol Ese de Agustín Príncipe También Prenda La lamparita Se imagina Una buena maniobra Y se la entregue Mancita A Nacho Bollino Para meter el segundo Tomá mate Nacho Bollino Marcando el segundo Gran triunfo De Central Córdoba Un respiro Inmenso En la zona sur De Rosario Siguen sumando Victoria Siguen sumando Victoria Los azules Rosarinos Van del brazo De la gloria Van del brazo De la gloria Que conquistará Gavino Son charruas Nuestros corazones